PODCAST SPANESIF, PLATAFORMA DE REFERENCIA DE LA INVERSIÓN SOSTENIBLE EN ESPAÑA. Hola, bienvenidos a una nueva edición de los PODCAST SPANESIF, el espacio en el que analizamos la actualidad y la innovación en el mundo de la inversión sostenible en España. En esta ocasión nos acompaña Tomás Jonde, ESG Senior Advisor de AIRI, la Asociación Española para las Relaciones con Inversores, con el que vamos a conversar sobre el asesoramiento financiero. Bienvenido Tomás. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias Pablo, volverá verte, es siempre un placer. Pues Tomás, desde una asociación dedicada a la relación con los inversores como es AIRI y en lo que tiene que ver con vuestra pertenencia a un foro como SPANESIF, ¿qué nos puede contar sobre la inclusión de temáticas relativas a la sostenibilidad en el asesoramiento financiero desde el punto de vista de un inversor? Magnífica pregunta. Bueno, vamos a ver, esto AIRI, permíteme que lo presente. Bueno, yo he estado 26 años en BWDA y ya conocí a AIRI y ahora gracias a Dios soy parte de AIRI. AIRI se ha constituido hace casi 30 años, de hecho el próximo año haremos el tercer decenio, o sea, haremos 30 años. AIRI es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la promoción y mejora de la relación con los inversores de las cotizadas de la bolsa española, también de alguna cotizada, digamos mejor de emisores, ¿de acuerdo? Y uno de sus principales objetivos es lógicamente el fomento de las actividades, eventos, representación de emisores frente a reguladores y mercados y no os olvidemos, por cierto, que AIRI es miembro comité consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Luego estamos hablando de una organización con una importancia extraordinaria y donde uno de sus objetivos adicionales, por descontado, que es la transparencia, en la divulgación de información relevante. Y aquí lo linko y lo mezclo con la parte de ESG, la parte de sostenibilidad que pensamos, y de hecho no es casual, que yo sea Advisor y ESG, es un tema de enorme y creciente importancia, gracias a Dios. Estamos viendo un movimiento regulatorio imparable hacia una mayor transparencia y protección del consumidor, del inversor, del ahorrador. Y en este camino AIRI hará sus aportaciones desde la perspectiva del fomento y del apoyo de esta iniciativa en materia ESG, o si quieres llamarlo ISR o Sustainable Finance. Encantados, además. Tomás, conoces que las cartas del CEO de BlackRock, Larry Finn, siempre tienen un gran impacto en el sector financiero y en los últimos años incluyen afirmaciones contundentes sobre la importancia de la sostenibilidad. Bajándolo a la tierra, ¿encuentra los inversores alguna barrera en concreto al demandar productos ESG? ¿Y qué tipo de asesoramiento financiero sería pertinente que recibiesen para impulsarlo? Bueno, conozco muy bien el tema que me comentas. De hecho, no sé si soy consciente, creo que sí que lo soy. Precisamente fue la semana pasada, perdona, el 1 de junio concretamente, cuando teníamos en AIRI, hicimos un foro internacional de enorme éxito donde se conectaron 14 países, 400 personas conectadas, precisamente con Michelle Epkins, que es la responsable de BlackRock. Y por otro lado, lo hacíamos también con SASB. Conocemos muy bien a Larry Finn y sus cartas famosas de enero de cada año, dirigidas a los consejeros delegados. La última carta es absolutamente contundente, donde está estructurada en tres partes. Una de ellas está diciendo hoy el cambio climático y su riesgo financiero. La segunda parte donde está diciendo que el tema del discloso de estos temas son críticos. Y por último, está recordando que la su estrategia de inversión se va a realizar a partir de la exclusivamente materia SG, de sostenibilidad, desde la perspectiva de gestión de riesgos y por ende de oportunidades. Bien, en este sentido, creo que me estabas preguntando, la segunda parte de la pregunta es en qué medida esto está afectando a la regulación. Bien, en ese caso lo hemos visto, ya lo vimos en MIFID, que ya ha hecho dos años. Está habiendo ahora mismo, y de hecho la semana pasada nosotros tuvimos ocasión incluso participar en los comentarios a la modificación de MIFID 2 de cara a un crecimiento adicional de la protección del consumidor, del inversor y sobre todo que en los test de idoneidad, por supuesto, si puedan incluir las preguntas en los temas de SG, que es un tema absolutamente importante. Esto va a requerir de una educación financiera a los propios gestores y a los propios agentes del mercado, muy importante. Desafortunadamente, todavía el resto de iniciativas del Plan de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea todavía no han concluido, pero van avanzando a marchas forzadas y en eso estamos colaborando también. Y al final, lo más importante de todo esto es que el inversor retail, el inversor minorista, va a tener la oportunidad de verdad de elegir desde lo que es una finanza responsable, que no me gusta nada el nombre, pero bueno, porque ha habido mucha mentirijilla, digamos, en este país, como es lógico, durante muchos años hasta que se ha puesto sobre la mesa una regulación específica, iremos viendo cómo se va a exigir cada vez más información relevante, clara, contundente, comparable y estandarizada a la hora de que un inversor decida, sí, yo quiero invertir con criterios de responsabilidad, con criterios de sostenibilidad, con criterios ESG y en ese caso que tenga la plena certeza que esos productos sí lo son y por lo tanto tendrán menos riesgos y por lo tanto tendrán más rentabilidad esperada. Punto. Que es lo que la gente quiere. Rentabilidades. La gente no quiere perder su dinero ni regalarlo. Si quieren regalarlo o invertirlo en causas sociales, se involucrarán con ONFs, pero no a través de la inversión en principio. Tomás, has hablado antes de la directiva del plan de finanzas sostenible de la Comisión Europea, la taxonomía. En los últimos dos años ha habido un movimiento a nivel regulatorio y también en 2015 con el acuerdo de París y el lanzamiento de los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. La sostenibilidad está viviendo un punto de inflexión ya imparable para que esto entre en todo el sistema económico, en todo en el día a día. Gracias a Dios, sí. Han pasado, a ver si un movimiento que empezó hace casi 20 años, absolutamente centrado en el concepto de videojuno de la RSC, vinculado estrictamente a lo que era áreas de comunicación, ni si me apuras, básicamente el área de comunicación y de marca. Desafortunadamente empezamos en esas unidades y poco a poco ha ido evolucionando. Hemos pasado del concepto del RSC al concepto de la ESG. Hemos pasado del área de comunicación a las áreas de negocio. Gracias a Dios ahora estamos hablando con las áreas de gestión de activos. Estamos hablando con comunicación financiera. Estamos hablando con mercado de capitales. Y ya gracias a Dios no hablamos más con comunicación ni marca. Entonces yo creo que eso claramente identifica ese movimiento que ha habido. Lo vamos a ver la próxima semana con este evento nuevo que vamos a organizar. Vamos a trabajar con gente de financiación estructurada y vamos a trabajar con gente de dirección financiera. Y ahí es donde los HIROS, Investor Relations Office, los directores de relación con inversores están trabajando. ¿Por qué? Porque quieren que sus compañías sean más elegibles en las carteras de inversores institucionales. Desde la perspectiva que los impactos de estas compañías ambientales, sociales, éticos y de gobierno corporativo están mucho mejor gestionados. Y por tanto, el riesgo financiero, como dice la Refin, derivado de temas de cambio climático, igualdad, brechas de género, gestión de temas como COVID, pandemia y demás, están mucho mejor gestionados, con planes de continuidad de negocio perfectamente identificados. Y por lo tanto, la rentabilidad que yo espero será mejor. Y desde luego que no tendremos justos negativos. Eso es la inversión sostenible responsable por la inversión sostenible. Tomás, hablabas antes de MIFID. En el MIFID 2 hay un tema de actualidad que la inclusión de una pregunta relativa a la sostenibilidad. ¿Se han pronunciado los inversores a este respecto? Y bueno, ¿consideras que podría ser relevante que se incluya esta pregunta en el tema de idoneidad para una toma de decisión de inversión? Bueno, absolutamente sí, lo estamos. Y de hecho, ya se han mandado las recomendaciones y nuestras opiniones al respecto. Nosotros pensamos que en los test de idoneidad están pidiendo expresamente las preferencias ESG. Eso es un tema que está ya sobre la mesa. No es que si opino que es bueno o malo, ya está. Y posiblemente lo veremos. En los próximos 11 meses, yo calculo que antes, incluso antes y final de año, veremos, por lo tanto, una modificación de la correspondiente regulación. Pero eso ya está. Después, ¿qué vendrá? Entonces, después tendremos el problema de poder inculcar criterios ESG de negocio, por negocio y para negocio a los gestores, como antes he comentado. Luego, gracias a Dios, esto va a empujar, si cabe más, la inversión sostenible responsable desde una perspectiva absolutamente realista. ¿De acuerdo? Siempre me viene a la cabeza el crecimiento exponencial que ha habido en los socios de Spence. Ya sabéis que, lógicamente, AERI es un socio orgulloso de Spence, donde en el grupo 2, que es el grupo de gestoras, si no recuerdo mal, ha habido un crecimiento extraordinario. Este crecimiento extraordinario va totalmente a la sombra de tanto el plan de finanzas sostenibles como el propio MIFITOS, su regulación y su actualización. Luego, definitivamente sí, tendremos una labor importante que hacer para ayudar en materia de educación financiera para los asesores, pero definitivamente los inversores finales, consumidores finales de estos productos, tendrán que tener muy claro qué es y qué no es, y dónde estaba el greenwashing, y dónde estaba el bullshitwashing, bullshitwashing, lo que fuera, y que sepan que cuando invierten con unos criterios específicos, en busca de más rentabilidad, tienen productos claramente regulados y perfectamente definidos, que les va a dar, en principio, más rentabilidad, con menos riesgos que antaño o anteriormente no eran capaces de gestionar. Luego, sí, es un gran movimiento, estamos muy satisfechos, pensamos que es un movimiento positivo, que tendrá posiblemente desarrollos reglamentarios posteriores, y bueno, no tenemos más que ver la propia postura de los tres cuerpos regulatorios europeos en la materia. Yo creo que están perfectamente alineados en esta materia. Estamos hablando tanto de lo que sería ESMA, como EVA, como EIOPIA, y yo creo que no hay género de dudas de que este es un tema de extraordinaria relevancia y crecimiento. Y teniendo en cuenta la coyuntura de este impulso a la sostenibilidad, y bueno, que las empresas que forman parte de AERI, el 85% tiene representación en el IBEX 35, y otras son empresas de medio capital que son inversores, ¿se están preparando las empresas para ser receptoras de inversión sostenible, además de inversoras? Esa pregunta es muy interesante. No hay una sola compañía del IBEX 35, y algunas que no siendo del IBEX, sí que son MEDCAP, hablo de un intervalo, 35 más 40, mercado, al final bolsa, unos 100 valores, digamos, pero de alguna forma, tenemos MEDCAPs extraordinarios, tenemos MEDCAPs, como os comentaba antes, Fluidra, como Almirals, como compañías extraordinarias, todos ellas, sin excepción, están trabajando en la gestión proactiva de sus aspectos extrafinancieros ambientales, sociales, éticos y de gobierno corporativo. Bien, la primera forma, lógicamente, es inventariarlo, y a partir de ahí ir gestionándolo. Las grandes, tipo Iberdrola, pues en materia de reporting, están extrañamente avanzadas, en materia de gestión y en materia de emisiones, de bonos sostenibles y demás, pero todavía las más pequeñas necesitan el apoyo. Ese objetivo nos lo hemos marcado desde AERI, porque pensamos que estas compañías, todas ellas, quieren ser elegibles en carteras de inversores institucionales con criterios sostenibles, y, por ende, tienen que tener muy claro que si, por un lado, Larry Fink nos está diciendo que usemos tanto GRI como Sarsasby, oye, pues habrá que usarlo. Y en el camino se aprenden muchas cosas. Luego, estas compañías son más pequeñas todavía, que no tienen la capacidad, digamos, financiera de estos departamentos monstruosos de sostenibilidad, sino algo mucho más modesto, van poco a poco avanzando de una manera imparable. Además, desde esa perspectiva de elegibilidad en las carteras ISR, las presiones de los analistas son crecientes. Cuestionarios, pertenencia a índices, en última instancia, es lo que quieren, que su valor, lógicamente, sea más demandado por inversores con este tipo de política de inversión, que al final se convertirá en mainstream absolutamente. Estamos viendo un movimiento maravilloso. Luego, la respuesta por parte de las cotizadas, emisores y, sobre todo, los miembros de AERI, todas, sin excepción, están trabajando de una manera creciente en estos temas. El interés es extraordinario, extraordinario. Tomás, una pregunta un poco de futurología, pero ¿cómo ves el desarrollo de la ESG y de la sostenibilidad en cinco años, en 2025? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Esto, recuerda que está habiendo un cambio. Vuelvo a, no puedo evitarlo, al tema de BlackRock. Recordad que ha habido nacimiento de un montón de instituciones, de think tanks, que están hablando del capitalismo a medio y largo plazo y del stakeholder capitalism y este tipo de cosas, que aunque suelen un poco cursis, es un tema enormemente interesante. Yo creo que dentro de cinco años veremos unos mercados financieros donde, gracias a Dios, el, digamos, el atributo de sostenibilidad y demás ya no existirá. Esperemos que sea así, que quede perfectamente integrado en el negocio, es decir, que al final el riesgo medioambiental sea riesgo financiero y que todos los riesgos estafinancieros sean riesgos financieros, porque la mejor forma es monetizar y poder medir estos riesgos para poder gestionarlos adecuadamente, lo que no se mide no se gestiona. Yo espero que no suceda como con el concepto ese de la RSC, que nació para ser biodegradable y nadie se biodegradó. O sea, esto se trata de verdad de que sea gestionado por las áreas del negocio, para el negocio. Repito, por el negocio, para el negocio. Luego yo veo en cinco, incluso en diez años, que gracias a Dios ya no estaremos hablando de este tema, que confunde un poco todavía, pero hasta entonces tenemos mucha divulgación que hacer y trabajar en metodologías, en estandarizaciones, en métricas. Y bueno, me remite un poco a las propias taxonomías. Sepamos qué es y qué no es. Y a partir de ahí, avanzar, gestionar estos riesgos y que el impacto de las compañías en las sociedades donde se está operando sea lo más positivo posible. Y que los riesgos negativos, a veces difícilmente evitables, pues se puedan gestionar y se puedan mitigar adecuadamente. Fantástico. Pues Tomás, vamos terminando ya. No sé si quieres añadir algo para concluir. No, quiero añadir la ilusión que tenemos en este tema. Pensamos que es un tema novedoso, que es un tema lleno de oportunidades. No por ser más grande, se es más, digamos, sostenible. Estamos viendo de forma creciente compañías, medcaps sensacionales, que tienen unas políticas de gestión proactiva de los temas ESG extraordinarias. Y esto, lógicamente, los grandes inversores institucionales lo están empezando a ver, no solamente derivado de los reporting y de los equity stories y demás, sino con una creciente involucración que está habiendo con el management de las compañías. Estamos viendo también cómo Mifitos, de alguna forma, ha afectado. Si, por un lado, afectó a los brokers, por otro lado, ha supuesto que entre el inversor institucional y el invertido hay una relación mucho más directa ahora. Y, por lo tanto, empiezan a notar esa presión las compañías del mercado, que al final es lógica, para poder avanzar y mejorar en su desempeño ESG. Pensamos que ESG está entrando en las métricas tradicionales, como tenía que ser, y así anticipamos hace años, pero por fin empezamos a notarlo claramente con ejemplos muy concisos hacia dónde está evolucionando este mercado. Luego, definitivamente, la palabra aquí es integración. Y yo creo que eso es absolutamente imparable y, bueno, lo vamos a ver en un plazo muy corto, pero vamos, se ha avanzado enormemente. Todas las cifras así lo avalan. Las propias cifras que maneja Spensif, Eurosif y los propios mercados ESG y emisiones de bonos, ICMA y demás. Yo creo que esto es imparable. Aquí estamos en enorme oportunidad para muchas compañías que no sabían que tenía unos atributos muy diferenciales en materia de su impacto. Y eso, al final, es capital. Capital más barato, menor riesgos, mayores oportunidades. Y eso es un mundo lleno de oportunidades, el mundo ESG, desde luego. Pues Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos en los podcast Spensif y hasta la próxima. Fantástico. El placer ha sido nuestro, de AERI. Muchísimas gracias y, por favor, seguid contando con nosotros siempre. Gracias. Podcast Spensif, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España. Podcast Spensif, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España.